Me llevará solo un amor, mi juventud, mi viviente, mi vida. Me llevará solo un amor, mi juventud, mi viviente. Y porque seguimos pegando en el 2013, en mi producción internacional, los mensajeros internacionales. Y porque seguimos pegando en el 2013, en mi producción internacional, los mensajeros internacionales. Me llevará solo un amor, mi juventud, mi viviente. Me llevará solo un amor, mi vida. 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 Gracias por ver el video.